Se esconde el sol y sale la demonia Y ella quiere el bicho y se me endemonia Juntándote, maltratándote, mi esclava Amatrándote y llotándote, mi diablo Hoy de nuevo te voy a comer, si amas mi chévese Pero todos callados no tenemos que esconder Juntándote, maltratándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Amatrándote y llotándote, mi diablo Hoy de nuevo te voy a comer, si amas mi chévese Pero todos callados no tenemos que esconder Juntándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Hoy de nuevo te voy a comer, si amas mi chévese Pero todos callados no tenemos que esconder Juntándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Amatrándote, mi esclava Hoy de nuevo te voy a comer Si amas mi chévere Pero todos callados No tenemos que esconder Más de luz y ver Demonia es tu mujer Por eso te lo meto Ya mi bicho te respira Amarrándote Y rompiéndote Y hablar Hoy de nuevo te voy a comer Si amas mi chévere Pero todos callados No tenemos que esconder Más de luz y ver Demonia es tu mujer Por eso te lo meto Ya mi bicho te refieres Te lo mostraste a mi lenguana Encima de mi venuda